La cuestión es que ese momento va a llegar, entonces en ese sentido pues me da un poquito de esperanza, también un poquito de sentimiento del hecho de haber perdido todos estos años al niño. En los últimos días se dio a conocer la tremenda noticia de que la actriz Mario y de Sousa se encontraba en una nueva relación. Más que conocer el chisme nos interesaba saber la opinión de Julianne Hill, expareja de la actriz con quien ha tenido diversos conflictos relacionados con la patria potestad de su hijo el pequeño Matías. En este video te platicaremos de todos los detalles y por si fuera poco el propio Julianne nos platica si le molestó o no que Mario y sacara una canción a dueto con su hijo. Este es el muro de la fama, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! A través de diferentes medios de comunicación fue el propio Julianne Hill, quien recientemente cumplió más de 10 meses con la modelo y conductora, Valeria Marín, quien contó desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Que él está muy feliz y emocionado de que Mario y de Sousa tenga una relación con el empresario Vicente Uribe. Él dijo que era una excelente noticia debido a que todos merecen tener una pareja, más que nada para poder ayudar a enfrentarnos a los problemas que vivimos día a día. Ella tiene el mismo derecho que yo de ser feliz, ¿no? A todos nos viene bien una pareja, a todos nos viene bien el amor. Julianne Hill platicó que las cosas lamentablemente no se han venido dando, como uno quiere, pero es el tiempo quien las va acomodando. Él agregó que se encuentra muy contento porque ahora Matías tendrá a una figura paterna, algo que él, por supuesto, ahora no puede hacer debido a que Mario y de Sousa le quitó la patria potestad. Pues así mirando y asumiendo que eso va a llegar en su momento, sea de aquí a seis meses o de aquí a 15 años. Varios medios de comunicación dijeron que Julianne Hill le restó importancia al conflicto con Marjorie porque después de que se anunció y que él mismo diera a conocer que perdió la patria potestad, como que no se le vio más esfuerzo, él mismo parecía que no le importaba y que ya le daba igual el resultado, pero esto no es así. Julianne Hill dijo que él no va a apelar, pues él no quiere prolongar este conflicto que de por sí ya tiene muchísimo tiempo. Él no quiere causarle más malestar al niño, aunque señaló que si Marjorie tiene algo de conciencia, en algún momento ella dejará que él lo vea. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida, ella no tiene por qué repetir eso con su hijo. Exactamente como lo acabas de escuchar, Julianne Hill aseguró que tal vez Marjorie de Sousa quiere repetir ese patrón en su vida. Como ella creció sin un padre y se dio cuenta que la vida sigue, tal vez quiere causar eso mismo en su hijo. Julianne Hill dijo que por supuesto le daba mucha tristeza el no poder ser esa figura paterna, pero que si él no puede estar ahí como papá, lo mejor es que ella se enamore, que se consiga a una pareja y que esa pareja, en este caso el empresario Vicente Uribe, sea la figura paterna de Matías. Yo soy adulto, que me hayan p*** derecho está bien, pero cuando se le p*** derecho a un niño que no tiene voz, pues ya es un poquito más lamentable. Y ya que estamos hablando un poco acerca de Vicente Uribe, déjame te cuento que con este empresario también había como un ambiente de polémica. Algunos medios de comunicación destacaron que este hombre salía con Marjorie de Sousa, mientras estaba casado, cosa que terminó siendo falsa porque fue el propio Vicente Uribe, quien mostró los papeles de divorcio, demostrando que él se había separado desde el 2018, por lo que no estaba incurriendo en ninguna infidelidad, demostrando que la relación con Marjorie de Sousa va viento en popa. Y como ya sabes que a mí me fascina darte más información de la que necesitas, los medios de comunicación, aprovechando que ya estaban en entrevista con Julián Gil, le preguntaron acerca de la reciente sorpresa que nos dio Marjorie al sacar un dueto con su hijo Matías. Matías debutó como cantante junto con su mamá, interpretando la canción Burrito Sabanero. Al actor le preguntaron que si esto le había molestado, y él precisó que para nada, que para él fue como un regalo poder escuchar a su hijo, aunque sea en plataformas digitales. Él añadió que escuchar esa preciosa vocecita, para él, fue un regalo de Navidad. Y aunque varios medios de comunicación aseguraron que Julián se enojaría muchísimo por esto, para el actor es una total felicidad poder escucharlo. Yo no quiero hacer un video, entonces todo lo que se haga para yo poderlo ver o escuchar, para mí es una bendición. El conflicto más grande entre Marjorie de Sousa y Julián Gil comenzó cuando la actriz le pidió una pensión alimenticia para el pequeño, con unas cantidades exorbitantes, por lo que Julián Gil tuvo problemas. Ella le pedía más de 50 mil pesos al mes, para poder solventar los gastos del pequeño. A esto sumándole todavía los gastos de su chofer y de sus niñeras. Además de un fondo universitario para cuando Matías sea grande, él pueda asistir a un buen colegio. Además, esta cuenta se va haciendo más y más grande, ya que el actor también tiene que pagar por los pasaportes de las niñeras. En caso de que Marjorie tenga que viajar al extranjero. Algo que es sumamente constante, debido a que Marjorie es actriz aquí en México y en Estados Unidos. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que me encanta hacer es leer todos tus comentarios. Este fue el muro de la fama, dime aquí abajito. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Julián Gil? ¿Crees que efectivamente él esté contento por Marjorie? ¿O lo está diciendo para quedar bien y que en algún momento la actriz se le ablande un poquito el corazón y deje que su hijo vea a su padre biológico? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.